No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Si el amor fuera un empleo Ella se puso pa'l José Si el sexo fuera una droga Yo soy el vicio sujeto Los guías me la capeo Y si le tiran cuando lo veo No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Estoy perdido en tu recuerdo Hace tiempo que no estoy cuerdo Dedicándote frases hasta llenar el cuaderno Ahora estoy frío como invierno Que ironía que sin tu calor me sienta en el infierno Está conmigo desde antes de estar pegado Si su cuerpo es una droga ella me tiene enganchado Está preso pero no se me ha doblao Por eso cuando salí pues ninguna la ha cambiado Si le pasa algo sabes que por ella mate hasta me muero Si es un kilo de blanca soy el cocinero Que le diga a esa gente que ahora tenemos dinero Y al que me la toque la bomba va a ser un chispero Tú no No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Martín Moreno Martín Moreno Axel Martínez No colabora con lo feo Ella se mantiene pura como un kilo de blanca loca con mi maleanteo Astero ¡Suscríbete!